Estamos con Sebastián Cicelis, quien es director de Freelancer.com para Latinoamérica. Freelancer es un portal que tiene 9 millones de usuarios, ¿no Sebastián? Gracias por venir. 9 millones y 100 mil, hace muy poquito rompimos la barrera de los 9 millones. 9 millones y 100 mil porque está creciendo en Latinoamérica. Muchísimo. Que todo esto está a cargo tuyo. Y es una manera diferente de buscar y contratar gente. Exactamente. Es un portal donde básicamente se vinculan y se relacionan y hacen negocios, empresas de todo tipo y tamaño, pymes, emprendedores, empresas grandes, con 9 millones y 100 mil trabajadores, freelancers, autónomos, independientes de todo el mundo. Entonces se buscan, se encuentran, se publica un proyecto, el freelancer postea, es decir, hace una oferta y dice, yo te puedo hacer ese trabajo que vos necesitas por tantos dólares. O sea, ¿en dólares es el pago encima? Bueno, es en dólares. Tenemos 30 monedas, muchas monedas donde hay, digamos, una fácil circulación, la incorporamos, por ejemplo, el peso chileno, el peso mexicano, pero la moneda central es el dólar americano. Yo lo relacionaba con el asunto o la problemática de conseguir el primer empleo, el parate que hay en la creación de nuevos puestos de trabajo. Y entonces uno, bueno, sobre todo en nuestro país que nos tiene muy acostumbrados a eso, nos tenemos que hacer, rebuscárnosla y hacer la idea de encontrar caminos alternativos para tener un trabajo que, por ejemplo, nos permita estudiar en la universidad o nos permita esperar a que el otro puesto de trabajo se genere. Así es. O tener varios trabajos a la vez. ¿Qué tipo de trabajo se pueden ofrecer en freelancer? O sea, ¿qué aptitudes tenés que tener? Mira, a ver, lo más importante, tenemos más de 500 categorías diferentes de trabajo. Tenemos grandes categorías como es tecnología de la información, desarrollo de aplicaciones mobile, marketing, y dentro de esas grandes categorías tenemos subcategorías. Entonces tenés dentro del marketing, marketing digital, marketing a través de Google, marketing a través de Facebook. Entonces tenemos 500 categorías. Para todo lo que sepas hacer y no necesitas un título universitario, hay una categoría. El único requisito, lo único que pedimos es que tiene que ser un trabajo que realices a través de Internet. Digamos, porque vos estás, a mí me gusta llamarlo la internacionalización del trabajo individual, porque vos estás desde tu casa trabajando para empresas de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, del Reino Unido, cobrando, como vos dijiste hace unos momentos, en dólares americanos. Pero para, es raro de creer esto. Yo, por ejemplo, soy una empresa, ¿sí? Y quiero contratar un diseñador de páginas web, pero no quiero, quiero que sea freelancer. Y tengo algunas opciones en la Argentina que me han presentado, pero quiero, o sea, ir a un mercado más grande y poder ver qué otros precios y qué otras ofertas. Exactamente. Mirá, vamos a poner este ejemplo. Vos sos una empresa argentina, tenés un tambo, producís leche. Sí. Entonces, tenés que hacer el logo, tenés que hacer tu página web, tenés que hacer, no sé, un plan de marketing. Sí. Vos tenés varias opciones. Agarrás las páginas amarillas, doradas, el color que sea, y empezás a buscar a alguien que te haga ese servicio. Otra opción, le preguntás a un amigo, ¿me recomiendas a alguien? Sí. Y si no, gratuitamente publicás el proyecto en freelancer.com y vas a estar recibiendo ofertas, y te digo, en menos de cinco minutos, de talentos, de personas talentosas de todo el mundo, dispuestas a hacerte ese diseño del logo para tu tambo a un precio muy competitivo. A ver, para, acá está el portal, ¿no? Así es. O sea... Sí, ahí habría que loguearse, pero básicamente, si pones hire... Claro, te armás un usuario, eso es lo que querés, si trabajar o si contratar. Exactamente. ¿No? Exactamente. Abajo de todo, a la derecha podés cambiar el idioma. Sí. Y ahí te dicen qué tipo de trabajos, o sea, qué tipo de trabajos hay y cuáles son las ofertas. Eso sí, por eso el diseño web, el marketing SEO, que es esto de Google, tenés, bueno, para el caso de periodistas como vos, exactamente, periodistas como vos tenés escritura de artículos, reescritura de artículos. Logo Design, escritura y reescritura, o sea, te pueden editar, por ejemplo, un artículo. Exactamente. Por supuesto, traducciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Te digo, los argentinos son muy, muy, muy buscados por el tema de traducciones y escritura de artículos, justamente. Bueno, y entonces, por ejemplo, el que quiere buscar un trabajo freelance, ¿se crea un usuario? Es simple, crea su usuario en forma gratuita, pone un nombre de usuario inventado, no te estamos pidiendo datos personales, que esto es algo muy importante en los tiempos de hoy, y después pasa a una pantalla, es completa tu perfil, pero es tu perfil profesional. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué hiciste? Te damos opciones para, digamos, poner herramientas o, digamos, tu historia laboral. Sí. Como un currículum online. Básicamente es eso. Entonces, ahí lo único que te queda es empezar a buscar entre los más de 4.000 nuevos trabajos por día que están publicados. ¿4.000 nuevos trabajos por día? Por día. Este es inmenso. Mira, yo te digo, y sacando la Argentina, ¿por qué? Pero, ¿cuánto se puede llegar a cobrar, por ejemplo? Porque yo veía que acá dice 30, 150, 550 por la data entry. Son dólares, ¿por qué? ¿Por trabajo terminado, por hora? Exactamente. ¿Y esa es la mejor oferta que hay hasta el momento? Ese es un promedio de oferta. Ah, ok. Exactamente. Nosotros mostramos los promedios de oferta, pero también tenés ofertas. Digamos, tenés trabajos muy básicos, como vos recién dijiste, ingreso de datos. O sea, sentarte y empezar a copiar una planilla Excel, datos. Eso es un trabajo que yo lo llamo totalmente commodity, que no requiere gran ingenio ni sofisticación, y se cobra naturalmente más barato. Ahora, tenés trabajos mucho más sofisticados. Hay cosas de geología. ¿Geología? Geología. Exacto. Arquitectura. Pero, ¿qué te pueden pedir? Y, por ejemplo, desarrollame el plano de una casa que me quiero construir. Y ha pasado. ¿En serio? Y tenemos cosas muy raras. ¿De dónde a dónde? Por ejemplo, dame un ejemplo así de una punta del mundo a la otra que haya contratado. Te voy a dar un ejemplo así. Mirá, de Estados Unidos a China pasó que un americano que estaba viviendo en China y dando clases a niños chinos, pidió a través de freelancer, y esto es, no necesitas ser una empresa para contratar, pidió que alguien le cree una canción en inglés para enseñarle a los chicos chinos a hablar inglés. O sea, lo que se te ocurra lo podés publicar. Es muy loco. No, te veo fantástico. ¿Y qué está pidiendo el mercado? Porque, por ejemplo, los que nos están escuchando dicen, bueno, todo bien, pero yo sé hacer esto. Ahora, esto no sé si va a tener mucho, o sea, mucha demanda, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son los nuevos trabajos o las nuevas cosas que está exigiendo? A ver, naturalmente, como es una cuestión por internet, lo que más se pide y más, digamos, lo que más se oferta y más se demanda es todo lo que es relacionado con la tecnología. Diseño de páginas web, diseño de aplicaciones mobile, arquitectura de software. Pero tenés mucho y que está creciendo mucho, especialmente en Latinoamérica, lo que vos mencionaste hace unos momentos, que es la traducción. Sí. Digamos, grandes inversiones que hoy se están focalizando para América Latina, Brasil principalmente, pero también Argentina, Colombia, Chile, con mucha fuerza, son empresas que necesitan pymes, que necesitan, digamos, un jugador local, un traductor local, uno que le implemente el marketing local. Por ejemplo, yo pienso en una empresa que es de maquinarias o de algún tema específico, necesita una traducción de los manuales de implementación de determinado sistema que instala. Exactamente. Y, digamos, la traducción al idioma del país, porque no es lo mismo el castellano o el español que hablamos en Argentina que el que hablamos en Chile, en Colombia y en Perú. Digamos, hay palabras que van cambiando. Yo hago la traducción y ¿cómo me garantizo? ¿Que me paguen? ¿Que me paguen en dólares? ¿Y cómo lo cobro? Bueno, ahí es muy buena la pregunta porque ahí es donde intervenimos nosotros. Nosotros estamos jugando con personas que están, como vos dijiste, en la otra parte del mundo. Claro, anda cobrando un chino. Es un chino. Te vas a tomar un avión. No tengo plata para trabajar, me voy a tomar un avión al chino. Claro, para ir a cobrarle 500 dólares, 1000 dólares. No, no tiene sentido. Entonces nosotros lo que hacemos es, viendo este riesgo, decimos, bueno, cuando se encuentran, cuando se eligen las partes, nosotros bloqueamos. Vamos a suponer este caso del tambo, donde dijo, bueno, te contrato a vos, María Julia, por 300 dólares para que me hagas el diseño del logo. Entonces lo que hace el freelancer es, le pide a esta empresa, mandame el dinero a mí. ¿Cómo? Vía tarjeta de crédito, transferencia bancaria, PayPal. Bueno, hay mil maneras dentro de lo que es el e-commerce. Entonces, yo como freelancer retengo ese dinero. Es del tambo, no es mía. Es del tambo, pero yo la tengo en garantía. O sea, cuando vos, María Julia, trabajaste, entregaste y estuvo ok, vos nos decís a nosotros, envíame el dinero a tal banco en la Ciudad de Buenos Aires o en donde sea. O tenemos una tarjeta, digamos, que emitimos nosotros junto, en alianza con uno de los grandes jugadores de las tarjetas, te enviamos una tarjeta y vos la usás como tarjeta de compra. O sea, lo usás como tarjeta de compra y ¿dónde te dan la plata? Bueno, podés ir a un cajero automático y la sacás. Pero en pesos. Bueno, ahí sí, naturalmente, dentro de lo que es la Argentina, como se tiene que pasar por el mercado único y libre de cambios, te llegan pesos a un tipo de cambio. Con lo cual, cuando vos presupuestás, tenés que tomar simplemente la variable cuál es el tipo de cambio oficial. Claro. Lo presupuestaste en eso, nadie te está diciendo ni bajá el monto, ni jugá con un tipo de cambio diferente que pueda existir, nada. Vos presupuestás en base a la información oficial. Cuando vos exigís o postulás para pedir un trabajo, para contratar, ponés un límite de tiempo para la entrega de ese trabajo. Exactamente. Y lo tenés que cumplir a la rajatabla porque si no, el intermediario que es freelancer, nada, baja la... Es que yo no voy a enviarle dinero a nadie si no tengo el ok del empleador. Claro. Que es el que tiene que estar satisfecho con el trabajo. Y esto que vos decís es muy importante porque en todo lo que se está dando en el mundo laboral, al igual que en el mundo offline, en el mundo online, la reputación es lo más importante. Entonces, cuanto mejor cumplas, cuanto más rápido cumplas, en tiempo, dentro del presupuesto y demás, vas a tener mejor reputación y te van a seguir contratando. Siempre digo, el primer trabajo, y volviendo a lo que vos empezaste hablando, el primer trabajo es el más difícil de conseguir en todos lados. Cuando terminas la facultad, cuando terminas el colegio, el primer trabajo es el más difícil. Conseguiste un primer trabajo, te portaste bien, cumpliste, vas a tener una buena reputación. Vas a ser más fácil que te empleen en el futuro. Y eso es así. Y todo ese perfil se va guardando en freelancer. Queda todo guardado con las estrellitas de uno a cinco y dentro de eso tenemos, digamos, si cumpliste dentro del tiempo, dentro del presupuesto. ¿Cómo fue tu relación? Porque tenemos un chat para que vos puedas ir hablando con tu empleador o contratista. ¿Cómo fue tu relación? Está todo preparado para que las partes no se tengan que ver la cara y puedan trabajar. Y esto nació en Australia. Nació en Australia en el año 2009, hace muy poquito. Hace poco, y ya tienen 9 millones de usuarios. 9 millones y 100 mil, sí, es el sitio más grande. Pero más allá de los usuarios, lo interesante de esto es, tenemos más de 5 millones de proyectos publicados. Nosotros estamos formando un mercado. Y el mercado es oferta y demanda. Oferta, por un lado, son los 5 millones de proyectos publicados, que son 5 millones de oportunidades de empleo. Y del otro lado, los 9 millones y 100 mil usuarios. Ese es el mercado. Nosotros damos la mesa para que se encuentren, hagan negocios, trabajen y puedan, o bien, dedicarse full time a freelancer o usarlo para ganar unos pesos o dólares extras. Bien. Mirá el caso ahora. Me quedá parte flasheada con el tipo de servicios que podés contratar de una punta a la otra del mundo. O sea, hacer una canción. Me imagino a alguien, por ejemplo, que tiene una banda, que bueno, no logra hacer su primer disco, publicar su primer disco, editar, digo, y que está con su guitarra y que quiere dar clases, que no le genera dinero y que pueda hacer shingles para lugares diferentes del mundo y para variedad de cosas. Para lo que se te ocurre. Poner una radio, no sé, para distintas cosas. Mirá, mirá, hace un tiempo estaba en México, estaba en una radio justamente, y el locutor me dice, hay cosas de locución. Y yo la verdad no sabía, hay 500 categorías, no me las sé todas. Le digo, mirá, la verdad es que no sé, en vivo. Y se puso a buscar y había cuatro oportunidades de empleo para locutores, para que le envíe, digamos, su voz, un mensaje. Una voz de un locutor mexicano que tiene toda otra textura, que otro locutor, está buenísimo. Exactamente, fabuloso. Bueno, entonces, en meterse en freelancer.com, crear un... En forma gratuita, te registrás, digamos, nombre de usuario, un mail válido, para que nosotros te mandemos ahí la información y la válida de la registración, y tu clave personal, en forma gratuita. De ahí, completás tu perfil laboral y estás listo para empezar a ofertar en forma gratuita. Porque se llama inteligencia transversal, ¿viste? Y cuando por acá no es, por acá tampoco, por acá tampoco, bueno, tenés que buscar esta quinta pata al gato y salir adelante. Y sobre todo a mí me parece interesante esto de poder trabajar desde la casa, ¿no? Que es lo que todos un poco queremos y buscamos con la compu. Te vas a un bar, te vas a tu casa, y tenés una posibilidad de un ingreso. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias a vos, muy amable. Ya volvemos.